Salve pues, seguimos hablando, y es llover, por debajo del agua de bomba salsa Por debajo del agua no nos lo queremos Porque nadie lo sabe, no más si yo Y los danos del cielo, pero ellos no hablan Con envidia nos miran, la luna y el sol Que la gente critiquen nuestros cariños Que critiquen y hablan que les ha de cortar Nuestro amor es tan grande y no todos los queremos Por debajo del agua no tendremos que amar A la luna de la luna yo te di muchos besos Abrazote y cariño que adorra yo eso No esconderá el mundo que no mire la gente Porque tú eres casada y casados allá No esconderá el mundo que no mire la gente No esconderá el mundo que no mire la gente Que critiquen y hablan que les ha de cortar Nuestra flor es tan grande y no todos los queremos Por debajo del agua no tendremos que amar A la luna de la luna yo te di muchos besos Abrazote y cariño que adorra yo eso No esconderá el mundo que no mire la gente Porque tú eres casada y casados allá Claro que sí, ahí quedó por debajo del agua Sale pues, vamos a invitarnos Seguimos adelante, fiesta privada Música 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 Olvidar, que tú la crecías, siendo mi única ilusión. Vaya amor correspondiente, que nos pague con traición. Y triste me paso las horas, que se muere por el tiempo. Olvidar, lo que siento es la vida de la mar. Dice... ¡Ay, que suele salir a mi hermano! ¡Ay, que suele salir a mi hermano! Vamos là y abrientando mensaje, porque voy a contarle mis penas. Y este pobre bohemio, que mirar, vamos a de la cadena, de la cadena. Llorando en cuenta su vida, y tomando en cuenta con pena. Muchos herastos de mi camino, el dinero pasó por mi hermana, al lugar de mi destino ya no me hizo que de abandonar. El dinero y mujer en la entrada, me duele haberlo eternado, lo que sigo en el alma, haber dejado a mi pueblo querido. Música En mi tierra de gil a mi padre, y a mi tuya que tanto adoraba, a vagar yo me acuerdo en el mundo, sin saber lo que a mi me pasaba. Una tarde lloriosa dejona, y a mi casa me regresaba, a mis padres me cambian la tumba, y a mi novia la encontré casada. Música Comprendí que era malo en la vida, lo que quiero se compra y se paga, un canto de un cabello sincero, y por eso me miré a amar. Música Y por eso te digo mi hermana, robador de Santina y Santina, Así que me he hecho pasar de los años, y con copas totales de mi vida. Música En esta tarde especial. Saludos pues, seguimos adelante, vamos a enviar unos saludetes para la raza de Santa Bárbara, como no. Saludetes a los compas de Álabos, Sonora, seguimos adelante, vamos a enviar más música al estilo de Sancas. Música 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 En sus ojos yo quisiera una mirada, y esa boca que me muero por besar, Música olis tus brazos es realos en mi cuello, que en mi mente yo no la puedo apartar, Música Esta noche no lograra hablar con ella Y mañana cuando con la vuelvo a ver Y medio que le estoy volviendo loca Y ya lo conoce que va a suceder ¡Sale pues! ¡Seguimos adelante! ¡Vamos a enviar! ¡Me paro en la esquina al estilo de Los Altas! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! Música Acabo de olvidar, acabo de azar Me das un besito cuando hay lavar Cuando hay ganar me manda decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir A la vía del tren me voy a embarcar A ver a mi chata en otro lugar Y al otro lugar la llevo en otra La voy a pintar con legalidad Música Blanca por olvidar, acabo de azar Me das un besito cuando hay lavar Cuando hay ganar me manda decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir A la vía del tren me voy a embarcar A ver a mi chata en otro lugar Se trata lavar, la llevo en otra La voy a quitar con legalidad Vengo a ver estos ojos que tengo Dice mi compas Vengo a ver los ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se está Al mirar los ojos que están bellos Nunca nunca nos dejan de llamar Nunca nunca nos dejan de llamar Música Tengo a ver los ojos que están bellos Cuando hay ganar los ojos que están bellos Y al otro lugar la llevo en otra Música Y al otro lugar la llevo en otra Vengo a ver que tan lindo se está Vengo a ver que tan lindo se está Saludando a la Virgiana ¡Puro no ganes! En el flor que respella en la cinta Si me asiste para padecer Primero con odio a mis padres Y después a lo ingrata Y después a lo ingrata Deposite a jugar con los hombres Que conmigo no vas a jugar La que esté conmigo en esta vida Ayer otro le irá a acabar Ayer otro le irá a acabar ¡Hola! La armita que viene Es herida de las armas ¡Qué buen cazador! ¡Anda dile que juntes sus armas! Mientras duermo y descansa mi amor Mientras duermo y descansa mi amor Ya me voy Ya me voy Me despido Llorando Sabes Dios Así que volveré a ser Y yo no pierdo La luz de esperanza De entrecharte en mis brazos De entrecharte en mis brazos Y yo no pierdo ¡Ajá! ¡Pero! ¡Fuerzo el aplauso! ¡Ay que no vengo a ver con los ojos! ¡Al estilo de Los Zancas! Un saludo a Santa Bárbaro, Camón, Barrio Cantúa y puntos con vecinos, cómo no, a mi compa Chuy Esquer, cómo no, saludote, para su compadre Quiro, cómo no, un saludote muy especial aquí de mi compa Los Zancas, de Santa Bárbara. Un saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, disfrutando de la fiesta y del ambiente de Los Zancas, cómo no. Seguimos adelante, vamos a enviarle las uvas, un saludote para toda la raza que nos está acompañando, y esto dice mi compa Sancas. Saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, y esto dice mi compa Sancas. Saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, y esto dice mi compa Sancas. Saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, y esto dice mi compa Sancas. Saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, y esto dice mi compa Sancas. Saludote para los hermanos que por aquí se encuentran, y esto dice mi compa Sancas. A cuatro cortes y a dos corrales, porque el tiempo de ella ya está muy franada A cuatro cortes y a dos corrales, porque el tiempo de ella ya está muy franada Pero no duerme así la alcohó y a dos corrales, porque el tiempo de ella ya está muy franada Ya te dije que no siempre las uvas, en el camino por regla, que dicen que vas a acordar Mejor nacimos ya sin la alcohó y a dos corrales, porque el tiempo de ella ya está muy franada Claro que sí, ahí quedó las uvas, complacido a mi compa A mi compa Ok, sigue el ambiente como no, con mis compas las acas Seguimos adelante, vamos a enviarle letra roja a mi compa, sale pues y esto dice Por fin, el buen camino deje a mis seres queridos, no va a importar no quererte Pero estaba escrito un libro, y en él venía mi suerte, era el libro lindo de mi mala suerte Venga, voy a seguir la parranda, donde se ve el placer, allá en contra de los retrasos Venga, se me hace otro hombre, luego de que en regreso, con letra roja se llamaba un premio Este es mi copa y los de rescato, voy a hacer así la ley de mi mamá Y con el brazo y el río de esta gloria, voy a dar el camino y la percibe Ya casi a nadie recuerdo, así es que junto a mi vos, solo huyerás de mi mente Fuiste el amor de mi vida, por ti le siento perdido, pero nunca, nunca volveré a ver Este es mi copa y los de rescato, voy a hacer así la ley de mi mamá Y con el brazo y el río de esta gloria, voy a dar el camino y la percibe Claro que si seguimos adelante, vamos a enviar un saludote a mi compa Eri Un saludote a nuestra norala y mi compa Pirri Y esto es la caída del monarca al estilo de los sacos Y esto dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se la arregla, a pesar de su poder, le fallaron las imprencias del donado CIA y el rey. Cinco millones de dólares, no vencía eso por él, para que lo dejara libre. ¿Cuándo te lo dejara libre? Cuando se la arregla, a pesar de su poder, le fallaron las imprencias del donado CIA y el rey. Música Pura estoy segura, no lo regla es mi verdad Música En la oleada americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los marcos el mayor Cerca de cincuenta ranchos, tienen moda la nación Música Tenemos los vendedores, si hay quien compre la harina Se acabaron los proveedores Música Sale pues, seguimos allá, vamos a enviar más música, como no Un saludote con mis compas, los de la Motorola Sale pues, y esto es Leonardo Reyes al estilo Lo saca, lo saca, lo saca, lo saca con su edad, y sin pisarte a proponer. Mirándome en la familia, no le gustó la pobreza. Bailándome, acabándose de irme a las camisas, que el piano mal me la lavaba, debes tener la certeza. Me está dos veces casado, me entregaba de tres cosas. Mirándome en la familia, en la ciudad de la iglesia, aparte de la querida, sin pura poca cosa. Música Es el fin de semana, donde crezó la frontera. La cabera que sabe el sexo con la buena, y se ha olvidado por completo, y nunca vive en su tierra. No va a ser de los amores, y con una luna increíble. Música La cabera que sabe la que no quiso compartirlo, que no la engañará, le disparará sin partir. Música Cuando más vive en el norte, se cruza en el río Bravo. Música 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 Salve pues, ahí quedó Leonardo Reyes, como no, compranciendo todas las razas que nos están acompañando, en esta noche. Claro que sí. Salve pues, seguimos con el ambiente, de mis compas, los Zancas, al profe Pancho, como no, claro que sí. Saludos, muy especial aquí de los Zancas, un saludote para los Comanches. Seguimos adelante, vamos a enviar más música. Y esto dice... Música 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 Adentro de la cantina, se echaron el desafío, y se fueron a matar, al otro lado de arriba. Música 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 Claro que sí, quedó los versos. Milita, como no. Que bárbaro, un saludote al ingeniero ahí, con mucho gusto, como no. Seguimos adelante, avanzando, con más música. Continuamos adelante, vamos a enviar más música, como no. Al estilo Zancas, mi compa, un saludote a Barrio Cantúa. Salve pues. Ok, un saludote a la raza de Santa Barba, a mi compa Luis. Salve pues. Salve pues, acá, y esto dice... Música Que pases lo mejor que yo tenía Acabaste con todo, dame como vendo Música 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 Me dejaste, sobre triste en esta vida Música Como lo hace, muchachos de comatar Música Música Por tan solo, sacudirme la cabeza Que en mi mente yo te tengo que borrar Música 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 Cuando sepas que ya tengo otro cariño Música 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 Una hernia se vive y decorará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Claro que sí, saludote a la banda con nena Que nos está acompañando, a los Comanches Chacales de Sonora, por supuesto Claro que sí, seguimos adelante, vamos a enviar Saludote para mi copa Pancho, para el profe